¿Qué es la especialización en ergonomía? La parte cognitiva frente a procesos mentales, percepción, memoria, razonamiento y la parte organizacional que es sumamente importante frente a productividad, rendimiento, procesos, calidad, horarios, turnos, entonces tiene tres grandes enfoques que le apuntan directamente a hacer una intervención integral en la empresa. El reto muy grande que tenemos es la inclusión de la tecnología en el trabajo y la ergonomía tiene un gran alcance ahí porque la parte cognitiva se va a ver directamente impactada frente a la percepción, la memoria como les decía en ese momento y sobre todo a cómo la persona procesa la información y qué tanto rendimiento está dando frente a esos usos de las tecnologías en el ámbito laboral. La ergonomía en Colombia apenas está surgiendo, realmente es una disciplina muy antigua, afortunadamente Uniminuto y algunas universidades están apalancando la especialización para que se forjen y se actualicen y se generen normativas en temas de ergonomía que más bien son muy pocas en Colombia porque lo poco que tenemos está direccionado hacia la parte de enfermedad laboral, pero pues el campo de acción es mucho más grande. ¡Gracias!